¿Qué es los juegos de pås? ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Muy bienvenides, Kimi! ¡Muy buenas tardes amigas, camaraderos! ¡Están bienvenidos a esto que son los Juegos ¡Des Trampados! Solamente que este juego todavía no tiene nombre. Pero se va a llamar algo, lo que sea, ¡Des Trampados! ¿Qué nombre le pondrías? Límpiate la colita destrampada ¿Qué pasó? Nos van a poner a arrastrar el aníbal Lombrices destrampadas ¡Lombrices destrampadas! ¿Quién más del primero? ¿Quién más del primero? ¿Por qué yo? Y del otro equipo ¡Lombrices destrampadas! ¡Roger! ¡Lombrices destrampadas! Recuerden, pónganse en su equipo Pongan su equipo para ver qué equipo van a ganar El equipo de esta batalla es el equipo de Roger ¿Cómo estamos? ¡Con piernas y manos, Roger! ¡Con piernas y manos! ¡Con piernas y manos! ¡Y decimos! ¡WiWiWiRiSKI! ¡Vamos! 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 ¡Esto vale! ¡Está perfecto! ¡amajilla! ¡Mir he pisado! ¡No lo he sin querer! ¡ dibenzaré!" ¡Ve pisada en el tapete! ¡Mir he pisado en el tapete! ¡Ve te estimba! ¡Castigo! 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 ¡Con salsa verde! ¡Con salsa verde! ¡Con salsa verde! ¡Con salsa verde como su cabello! ¿Aquí, aquí puedes expresar lo que quieras? ¡No! ¡Se repite! Ok, tú paga los tacos entonces ¡Ok! ¡Tenemos el punto para Tabasajalí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi queridísima Cristal! ¡Y destenado el chino! ¡Está difícil! ¡Sí, está difícil! ¡Sí, sí! ¡No hay forma! ¡Adiós a mi cartera! ¡No! ¡No! ¡Por qué le quitaste! Oigan, pero... Cris tiene piernas muy largas ¡Tú avanza rápido! ¡Con los dedos de gárgola! ¡Exacto! ¡Ricky! ¡Ven, Ricky! ¡No lo vayas a meter en la subida de gárgola! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Clos! 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 Y decimos... Un, dos, tres... ¡Wiiiうんisti! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Clos! ¡Clos! ¡ alot, police, camino! ¡Ya tuvimos de morirlo! ¡Ehhh! ¡Clisal! Es la ganadora Recuerden Tiene que cruzar todo el cuerpo Todo el cuerpo Ahí se quedaron Ahí se quedaron No cruzan ni esto Están igualitos que el perrito Están igualitos Está más difícil De verdad ¿Qué te pasó, Cristal? ¿Sería ser una maromera? Una huracarrana Huracarrana se llama Huracarrana Y no me salió Venga, el punto para que el equipo Cristal Vamos bien Dos, cero Vamos, Brazón Venga, venga, Lau con Brando Lau con Brando Preparados, listos Vamos a ver ¿Quién llega primero? Pero pónganse adelante que se ve la raya de Romero Ok, acomodenos La alcancía Paso todo el tapete Así que ya le ve la alcancía Decimos ¡Un, dos, tres! ¡Cuídense! ¡Vamos, Lau! 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 ¡El mundo va hablando! ¡Vamos, Lau! Mira cómo se quedó ¿Cómo se quedó, Lau? Se quedó ¡Vamos, Lau! ¡Triste! ¡Triste! ¡Desilusionada! Es que... No, no puedo Venga, venga, venga Oye, tengo que decir que me duele todavía las piernas de los ejercicios que hicimos ayer con el bebé ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Venga, venga, venga, Penélope! Venga, ven, Penélope Pueden usar el arranque si quieren ¡No importa, eh! Podemos hacer así en primera, nos vamos No hay necesidad de meter segunda ¡Vienes fiel, no! ¡Vienes fiel! ¡Ven! ¡Aquí voy a amistar! ¡Aquí no voy a amistar! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! Creo que Penélope le metió energía Penélope le metió energía pero mira Ya pasó, ya pasó Ricardo pero creo que el primero que ella cruzó le vamos a dar el punto porque hizo un gran esfuerzo Penélope está mala de la rodilla, eh ¡Exacto! Vamos a ver, la tenemos la repetición La asiática también está mala Exacto la asiática Pero Penélope... ¡En el nadorio! ¡Vamos! ¿De dónde está Penélope? ¡Aaah! ¡Penélope, Penélope! ¡Va! muy bien en este momento tenemos al parecer en este momento ya tenemos un empate tenemos dos dos vamos a hacer el empate venga ahí va preparados listos y decimos la repetición la repetición porque creo que quien ganó fue rollo y es el equipo querida familia de venga la alegría antes de que sigan viendo más vídeos tenemos un mensaje muy importante ya se suscribieron a nuestro canal de youtube es súper fácil solo fíjense aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que venga la alegría